Constructores, maestros, especialistas, profesionales, socios, con pasión y decisión estamos superando lo más difícil. Durante todo este tiempo, nos mantuvimos juntos, sólidos, recursivos, socios como siempre, trabajando juntos, construyendo futuro juntos, abriéndonos camino, levantando nuevas bases para lo que viene, porque lo que va a llegar será mejor. Tenemos fe, tenemos fuerza, nos tenemos el uno al otro. Hoy queremos decirle gracias por hacernos parte de sus proyectos. Si estuvimos juntos en el momento más difícil de nuestra historia, el otro año seremos aún más socios que nunca.